Un líder de la comunidad, un empresario, un destacadísimo doctor que ha estado al servicio siempre de la comunidad. Fue candidato a diputado de Ultramar y bueno, está muy activo. Está tan activo como cuando estaba en campaña. Realmente hay que recibirlo con un aplauso. Se trata del doctor, Yomare Polanco. El aplauso para Jerónimo Show. Oye, yo soy loco con tu Jerónimo Show. Sábado, si no estás bailando y que después de la pandemia uno no baila casi y los nietos han venido a reemplazar la pista de baile para nosotros. Oye, soy loco con tu programa. Te lo digo todos. Oye, tú tienes una gracia. Yo a usted que me lo vacilo con esa música porque la verdad que hay que saber que el doctor es polifacético. Tiene un estilo, canta bien, toca guitarra, toca el ritmo completo y lo he visto tocando piano de todo y canta y baila. Digo, pero ven acá. Este doctor vino. Pero la gente lo que no sabe es que tú haces lo mismo. Lo que pasa es que tú no eres tan bulloso como yo. Nada malos de tu esposa. Tú eres egoísta. No, pero yo mismo un honor. Un honor. Tu programa, tu persona. Te conozco ya una década o más. Oye, y se mantiene igualito. Qué esposa marítima y buena tienes. Sí, sí, sí. Vamos a darle crédito a ella. Ella es parte del equipo aquí. De todo el hombre hermoso. Sí, sí. Gracias. Doctor, ¿cómo están los asuntos? Acaba usted de venir de una celebración del triunfo de Manny de los Santos. Y de George Álvarez. Y de George Álvarez. El liderazgo dominicano. George Álvarez del distrito del Bronx. Del 78 del Bronx. Sí, sí. Y Manny del 72 aquí en Manhattan. Alto Manhattan. Tengo entendido que tenía, estaba como la candidatura en problema de José Rivera. José Rivera tenía 40 años en esa posición. Y claro, es difícil a un incumbente de 40 años ganarle. Sí, tú. Sin embargo, George Álvarez, con el apoyo, claro, del superlíder Adriano. Sí. Es para allá. Sí. Vamos a darle un aplauso a Adriano. Sí, Adriano. Se paja como si fuera. Se paja como que él. Sí. Como que es él. Y como que es la primera vez. Es así mismo. Así. Él se entrega completo. Y da toda la actividad. Sí. El liderazgo de todos los demás. Oye, George Carnot con 42 por ciento. Wow. Mientras Rivera, de 40 años en la posición, tuvo un 28 por ciento. Y el otro señor que estaba, un 22 por ciento. Bueno. Bueno. Se lo llevó a todos. Ay, mi madre. Por el doble. Oye, eso. Pero eso quiere decir liderazgo dominicano. Sí. Se impone. Claro. Y eso vale. Bueno. Y el liderazgo dominicano también que tiene que ver con las candidaturas nuestras. Usted estuvo luchando, ha estado luchando por ese conteo y reconteo y a la vez porque se enmienden las cosas que usted dice que tuvieron mal allí. No, que tuvieron mal, Jerónimo. Mira, nosotros ganamos de calle. 30 mil 885 votos sacamos. Votantes sacamos a votar. Con organizados. Y nosotros no andábamos a tabla a ningún partido. Nosotros éramos de la comunidad. Sí. Y teníamos 30 mil votos que sacamos a votar. Cuando digo que era más, me aparecen 15 mil. Oficialmente me dan 15 mil. Sí. Y yo con nosotros 15 mil faltan. Y veo que hay 7 mil votos nulos. Dije yo, aquí es que está el maco. Ahí es que está el maco. Y cuando pedí que los contáramos, contamos a Nueva York. Ganaron por 384 votos. A Nueva York yo lo gané. Sí, sí. Ah, pero entonces ni New Jersey, ni Pensilvania, ni Washington quisieron contarlo. Voy al TC de Tribunal Superior Electoral y pongo a mis abogados, hacemos una instancia. El Tribunal Superior Electoral nos da ganancia de causa y dice que hay que revisar todos esos votos. Ahí está mi triunfo. Y le votaron los votos. ¿Qué hicieron con los votos? Lo de Pensilvania lo quemaron todo. Oh, my God. Lo de Washington DC lo quemaron todo. Todos. Lo de New Jersey se robaron 28 colegios completos. Robados. Sí. Quemaron 70 y pico de colegios, de 144 colegios en New Jersey. 28 se lo robaron, 74 lo quemaron y los otros lo pusieron manga por hombre. Es decir, lo contaminaron. Le pusieron basura, salchichón viejo adentro, votos presidenciales junto con los votos de diputados, vacíos, llenos, todos rotos. No se pudieron contar. Más que si acaso ni la mitad. Y también yo gano por 46 votos. Además, cada voto mío vale 3. Sí. Porque en la ley de Hauntz, que es la matemática que se usa para tener la representación justa, políticamente hablando, yo peleaba por un primer lugar, era el número uno de mi cuadro y ellos eran los números 3. Sí. El voto de ellos vale un tercio del mío. Es decir, yo te digo que yo gano por 46. Multiplícalo por 3. Ay, ay, ay. Es decir, no hay manera que yo perdí. Pero usted se ha mantenido en campaña prácticamente. No, no. Que no lo voy a dejar así. Sí. Todas las intereses dominicanas fueron llevadas legalmente. Estamos esperando el desenvolvimiento de la República Dominicana. Como ya se ha hecho tan lento y ya va a cumplir dos años aquí. Cumple dos años aquí el martes, 5 de julio. Ok. Yo acabo, hemos sometido aquí. No quiero decirlo porque va a haber mucho problema aquí con las votaciones. Porque cuando el Departamento de Estado, los jueces empiecen a... Y mi abogado pidan los discoveries que son los documentos que tiene la otra parte. Sí. Para uno justificar su caso. Se van a dar cuenta del desastre que hubo aquí. De lo que el gobierno dominicano... Eso puede afectar las elecciones aquí y en futuro. Eso es lo que es malo. Que eso puede irse a mí de la mano. Sí. Y decir aquí que solamente se va a votar en el consulado. Que de ahí no se puede salir. Oh, my God. Porque lo que pasa es que ellos usaron territorio norteamericano. Cuando usan una escuela, una bodega, fuera de la embajada o fuera del consulado. Eso no está blindado ya diplomáticamente. No, claro. Ya está bajo las leyes de los Estados Unidos. Sí, sí. Que no se puede pasar que aquí eso afecte. Y eso es lo único que me duele. Porque yo no quiero afectar un privilegio que se le da a los dominicanos de votar en tierra granera. Sí. Eso es mucho. Claro. Eso hay que agradecérselo a Peña Gómez. Sí, sí, señor. Y a la gente que lucharon al lado de él. Sí. Y entonces ahora de repente un grupo de... Yo le digo criminales, patanes, porque tengo pruebas de que delinquieron. Cuando yo digo... ¿Y de qué parte cree usted que vino ese boicot o ese fraude para usted? Porque... El director del voto en el exterior, ingeniero Gilberto Cruz Erasme, fue el arquitecto de eso. Pero se nota en el desfalco económico que muchas veces César Castaño, el presidente, le dio órdenes. Oh, ok. Porque muchos dineros que se desviaron. Por ejemplo, el señor Rafael González, que era el supervisor en ese entonces a la vez de New Jersey y New York de la Oakles, cayó enfermo en diálisis en Texas y le obligaron a desviar 1.3 millones de dólares entre transferencias de la cuenta de Nueva York a la cuenta de New Jersey, que era Johanna Tineo, la de New Jersey, la encargada de la Oakles. Y no aparece ese dinero. Oh, my God. Y eso fue... El señor Rafael González, que es un hombre que no se quería dejar en babucar. Dijo que no. ¿Y a quién apeló Gilberto? A César Castaño. Sí. Y ahí vino la alcaldesa de César Castaño, que había que hacerlo. Mire. No sé si usted me entiende. Sí, yo entendí perfectamente. Usted me dice de dónde eso viene. El arquitecto, Gilberto Cruz Erasme. ¿Quién hizo el blueprint o el plano? Quizás César Castaño. Sí. Por eso que yo lo metí a la PEPCA. Sí. La PEPCA, el Ministerio Público de la República Dominicana, él tenía la obligación de llamarse a César Castaño, a Alberto Cruz Erasme y a todos sus secuaces. Porque se desaparecieron más de 5 millones de dólares desaparecidos. Y entonces usted, pero ya usted... Sí, pero esa misma gente que desaparece y protagoniza el desfalco económico. Son la misma gente que protagoniza el desfalco electoral. Que mandan a quemar mi voto. Que desacatan a una sentencia a la 793-2020 del Tribunal Superior Electoral. Mire, aquí, usted sabe en Estados Unidos, si usted desacata la ley de un juez, de una luz que usted se llevó, de un tráfico, de una violación de tráfico, al otro día está la policía abocándola en la casa. Sí. Con un ruante. Un ruante, sí. Entonces, y allá, un Tribunal Superior Electoral da una ley, un fallo, una sentencia. Y no pasa. Los subaternos la desacatan, la violan, hacen todo lo contrario. En vez de contar los votos, los queman, los votos para obstruir la justicia, para que no se vean todos los fallos que hicieron y para no dejar de pasar. De ahí es que viene la teoría de mis abogados. Yo ya la teoría de mis abogados, que tiene ciencia, además, vendieron mi diputación a cambio de impunidad. Como ese mismo grupo había robado, ese mismo grupo, al gobierno de turno, y con esto no manchó el PRM. PRM nunca lo voy a manchar, ni lo he manchado, porque a él yo fue que le dieron la diputación, pero a quien no le da dulce que no la coge. Sí. Y ellos estaban entrando. Ellos estaban entrando. Entonces, esta gente vieron, bueno, Abinader arrasó. Sí. Abinader arrasó con las elecciones. Vamos a caerle gracioso al gobierno de Abinader. A ver si nos perdonan los cinco millones que hemos deviado. Sí. Y le dieron mi diputación. Mire, yo... Eso fue todo. Lo que veo es que usted sigue activo en ese reclamo y se va a acercar ya a las elecciones. O sea, que usted va a tener ya que correr obligado, ¿no? Pero, ¿y por qué? Yo ya gané y no me lo han dado. No, pero y si no se la dan, doctor. Pero es que ellos van a tener que resolver de una manera u otra. Esta lucha no se termina hasta que no se resuelvan las cortes. Y esto es una cuestión de cortes. Ellos creen que es político. Porque en República Dominicana, en República Dominicana todo es político. Pero aquí no hay política. Aquí vamos a ver lo que dice el tío Sam. Aquí se valió impuestos. Aquí se lavó dinero. Aquí se abusó de poder. Aquí se aliaron con coalición de malhechores, asociación de malhechores. Aquí se hizo traspasen, se llama, de la propiedad ajena. Más, se le quitó el derecho que le da la Constitución de la República Dominicana y el privilegio de Estados Unidos a nuestro país de celebrar la democracia aquí. Se le quitó el derecho a la gente de elegir y ser elegido. Vamos a la diáspora. Porque un grupo de patanes le dio la gana. Eso no se puede quedar así. Usted va a correr. ¿Y quién dijo eso? Digo yo. Usted tiene que prepararse para el año que viene. ¿Por qué me voy a preparar si mi esposa no quiere? Y yo soy un gobernado. ¿Joder? Yo tengo que ser sincero ante la Cámara. Yo tengo 42 años casado con Josefina. Sí. En 1980 nos fuimos a Rusia y ese día yo cuento el matrimonio. Y ella... Y ella es la que me gobierna. Los dos primeros años yo quise ser machito. Los últimos 40 años son gobernados. ¿Tú quieres que yo corra hablarte con ella? ¿Tú la conoces? No, no. Yo sé. Bueno, fibraxina ha estado creciendo. Oh, sí. Sé que a usted le ha ido muy bien económicamente con fibraxina. Bueno, con todo. Son 250 patentes. Lo que pasa es que fibraxina es la famosa. La que llega más fácil porque la gente siempre quiere rebajar. Hay mucha gente estreñida. No siempre a la gente le duele el estómago o le da diarrea o le da alergia. Nosotros tenemos antialérgicos muy buenos. Tenemos antidiarréicos muy buenos. Tenemos antigripales muy buenos. Acetomina. Acetomina. Acetomina de toda la manera. Que ahora con la pandemia todo el mundo lo bebía porque le dolían los huesos. Yo riesgo con la pandemia, lamentablemente. Pero es la vida. Alguien se en broma, pasalo a hacer otro. Pero a mí lo que me da es que yo no quiero más dinero. ¿Para qué? Yo lo que quería era servirle a la gente. Estos patanes, por robarse 5 millones, me hacen a mí más rico. Porque me obligan a trabajar más. A trabajar más. No me dejaron ser diputados. En el tiempo del Congreso, yo se lo he dedicado a mis empresas. Las empresas han crecido, como ustedes lo imaginan. Y la pandemia también lo ayudó mucho. Pero yo debería haber estado en el Congreso, aunque sea por su... Sí, sí, sí. Decía Dios, ellos me hacen eso porque ellos son ambiciosos de dinero. Yo no soy ambicioso de dinero y Dios me lo manda. No, no. Y ellos van a ir presos. ¿No ha pensado usted correr a una candidatura aquí, en el Estado de Nueva York, en Estados Unidos? Mira, una buena pregunta. Yo apoyo a todos. Y tú te recuerdas como nos vamos con Adián. Sí, sí, sí. Tú fuiste de las opciones. Claro, claro. Cuando tú dices yo, pero tú andas, tú andas, tú andas... Ey, quiero decirle aquí al público que sabemos gente que hacemos bulla y otros que no hacen bulla. Pero donde quiera que yo estoy brincando y moviéndome por la dominicanidad, ahí yo me encuentro con Jerónimo desde que yo llegué a este país. Sí, sí. Sí, sí, siempre hay que estar activo con la gente. No, y que apoyamos a nuestra gente. Apoyando a la comunidad. Y Jerónimo es el producto de nosotros. Perdón, es Adriano. Adriano, sí. Y el señor Adián es el producto de nuestro trabajo. Claro, claro. Y Carmen todos. Y Carmen. Ahora, lo decimos con orgullo, pero nosotros lo amamos. Sí. Porque a mí no me interesa correr aquí. Yo, cuando salí de mi país, entiendan, exiliado de un barrio de los Minas. ¿Cómo fue hasta Rusia de una vez? Cuando fui a Rusia, oye, de los Minas a Madrid, de Madrid a Moscú. Ay, ay, ay. Mis zapatos tenía. Son cosas de Dios. Sí, sí, sí. Y salí de Rusia ya con saco y calvato y jamás me lo quitaba. Pero yo llegué a Rusia después de un charco. Rafael Pasián me dice que tú vayas con él. Bueno, pero yo lo gozo a él. Sí, sí. Oye, por eso me... A veces hablas ruso aquí. Sí, pero en los casos buenos. Y saben. Sí. Llévense a ese tigre. Sí, sí. Él es profesor aquí. Pero déjeme decirle que nosotros, yo nunca he querido aspirar aquí, aspirar aquí. Porque mi deseo de muchachito fue ayudar a mi gente. Yo quería hacer una industria a los Minas. Donde todos los tigres del barrio vayan a trabajar. Sí. Entonces, a mi mente siempre ha estado directamente de la Dominicana. Yo creo que empezaba a correr aquí. Y ahora, toda la gente buena que corren aquí, usted sabe que lo apoya. Sí, sí. Estamos aquí. Estamos ahí. Bueno, vamos a ver en un ratito el espectáculo que hizo el doctor junto con ese gran cantante de salsa, Félix Manuel. Que él fue el que patrocinó esa orquesta y se lo gozó. Yo creo que él dijo esto. Esto hay que disfrutarlo. La verdad que ahí en el Dominican Taste, que se celebró el fin de semana pasado, vamos a tener un reportaje y vamos a tener la actuación espectacular y el activismo. Ese carisma del doctor Yomare Polanco. Así que, después de estos mensajes, venimos con este reportaje del Dominican Taste Festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!